Sobre fines de octubre y los primeros días de noviembre hubo dos estafas de cuento del tío, esto de que te llaman y se hacen pasar por un pariente y que van a ir a buscar los dólares en tu casa porque cambia la denominación, no van a salir de circulación y demás. Así que con un trabajo de la brigada observamos a través de las filmaciones de cámaras de la ciudad y cámaras particulares que siempre son de gran colaboración, un vehículo en cercanías de las víctimas, que era similar en ambos casos, entre en él y acá, un Fiat, y unas personas caminando, empezamos a seguir las patentes y demás, y ese vehículo había sido identificado con sus ocupantes en el ingreso de la provincia en el puesto caminero Fortín Pampa, un trabajo de personal policial que estaba en Fortín Pampa, frenaron ese auto, lo revisaron en términos de identificación de la persona y ese mismo día metieron las estafas acá. Con lo cual, a partir de la identificación del auto y la identificación en Fortín Pampa del auto y la identificación de los ocupantes, nos permitió saber que eran oriundos de misiones y el auto también era de misiones, se armó una comisión policial y fuimos en la búsqueda de tres delincuentes. Llegaron ayer, secuestramos obviamente un montón de cosas de interés y trajimos presos a los delincuentes, y ayer se hizo la audiencia de formalización con el doctor Eber Preino, que fue el que atendió las cuestiones relativas a la comisión policial, a los allanamientos, secuestros, pero todos los requerimientos que hacemos de la fiscalía los resolvió el doctor Preino y ayer hubo la audiencia de formalización, donde se dispuso la presión preventiva de dos de ellos, porque uno se logró escapar y está prófugo. Uno es de la comunidad Zíngara y el otro, Gitano, y el otro es un personal policial que también tenemos detenido por puestas. ¿Policía de misiones? Policía de misiones. En misiones. Y habían estafado en 20.000 dólares, me decías. A un vecino de Trenel en 17.000 y a una vecina de Pico en 3.000. O sea, a mí. Las dos personas mayores de aproximadamente 80 años de edad, dos mujeres, que fue con el engaño de que hablaban de parte de mi hijo. Así que aún no hemos podido recuperar la totalidad del dinero, pero sí tenemos presos a los delincuentes que lo hicieron. ¿Tiene antecedentes? Uno de ellos sí, el otro no. ¿El policiano? ¿Y el policía que era oficial? Al revés. ¿Al revés? ¿El policía con antecedentes? Sí. ¿Y el otro no? ¿Y el policía era oficial? 15 años en la fuerza policial. El rango no lo acuerdo. ¿Y se dedicaba a hacer estafa? No sé si se dedicaba, pero bueno, sí. Además de los allanamientos y la detención nuestra, tenía una causa en Eugenio y otra causa en Corrientes. ¿Por lo mismo? Por lo mismo. Muchas gracias. 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 Gracias.